Estamos aquí con Grupo Nativos y vamos a grabar unas canciones en vivo que esperamos que les gusten mucho Síganos en las redes sociales Nativos Music Me han preguntado que si tú eres mi verdadero amor y yo Yo les digo es el amor de mi vida Gracias por quererme Como yo te quiero No me veo sin ti Y no te exagero Y sí, a lo mejor y no todo es perfecto, pero... Pero se soluciona con besos Igual te vuelo para hasta veces llorar Sabes que te amo y quiero que recuerdes esto Siempre te voy a querer Me aseguraré de enamorarte cada día Aún por mis defectos Aún por mis locuras y mis tonterías Siempre te voy a querer No voy a cuidar por el resto de mi vida Hasta que la muerte un día no se pare Yo voy a ser tuyo Y tú, mi vida Y tú, mi vida Y es cierto Y es cierto, a lo mejor y no todo es perfecto, pero... Pero se soluciona con besos Bueno, no voy a cuidar por el resto de mi vida Y tú, mi vida, la muerte un día y no todo es perfecto, pero... Pero se soluciona con besos Y no te desea con besos Y no te voy a cuidar por el resto de mi vida Y no te voy a cuidar por el resto de mi vida Siempre te voy a querer Me voy a cuidar por el resto de mi vida Hasta que la muerte un día nos separe Yo voy a ser tuyo y tú mía Yo voy a ser tuyo y tú mía